El día de hoy estamos aquí en las instalaciones de su partido con nuestro presidente Heriberto, nuestro gran amigo. La función nuestra es todos los días hacer, aparte de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como diputado federal, pues es la labor política y todos los días se hace política. Entonces el día de hoy platicando con compañeros de Antorcha Campesina del Estado Nuevo León y la irigencia de nuestro partido para sumarnos día a día con todas las medidas sanitarias recomendadas por nuestra autoridad de salud, pero todos los días debemos seguir trabajando, como te lo comenté, en la función pública que me corresponde y haciendo política siempre, sacando los mejores acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Gracias por ver el video.